Música 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 Ya le doy A la hermana del cholo, va 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 le damos Ay de hecho De hecho tenia un meme Encontre un video de En facebook Donde decía este La vida nos hizo amigos Pero tu prima nos hará familia Y dije ese es para el cholo y el conejo Justo justo Que crees que si paso? Nada mas que lo perdí y se actualiza la pinche página Y se 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 borro el pinche video ya no lo encontre Dije vale virga se lo iba a enviar al cholo Pinche cholo Aunque no lo creas Su prima del conejo sino si su familia Estan amables Por que? Por que Drakon? Por que? No mames a ese pendejo me empujo Y el poder a ti no? No te dije que nosotros podiamos el poder No te dije que nosotros podiamos el poder Pero tu dijiste que el poder si podia Tu me dijiste que si? Nooo que pinche borracho Alcohólico drogado Con demencia senil Con demencia senil Eso si Eso si Bueno ya ponganse en death racing Vamos a poner mejor el battlefield no? Cholo? Me parece, me parece Mañana se vamos a grabar o tambien te vas chapo O de pleno no? A que horas mañana? Es que mañana voy a ir a votar No mames Yo te me voy a votar pero las no Voy a votar a tu hermana perala Bien temprano no mames No se eso no se Cualquier otra tira a votar moi Para no estar Despues de mi Porque si no podemos estar los dos con su hermana Ni con su hermana Que una vez nos lo propuso Pero nada no mames Es que dijiste el moi Después dije tu hermana Por eso tu dime a que horas? Pues no se Siéndote sincero no se Es que según yo Mañana voy a estar todo el dia en mi casa pero Ya sabes que viene el dracon Y te dice ya que horas vamos a votar La puse De hecho Vaya Tardo Te dije el moi El moi 6 no es el desaparecido Esta el moi Esta esta moi El moi ya no Ya ese moi ya fue Que hiciste el moi Y que? Y que? Pendejo Eche cholo Eche cholo Te paso Te paso Te paso Te paso Lo de racing por que? No te paso Te paso Quedas el mineral Y el formato Y el formato Te veo la mano el dracon No we Al final eso no se va Que Eso no es de compas cholo Mira el mochile No, draconeta No pongas ni madre we Es que No manches Es que No manches dracon Pues es que Ya te dije La drichery me agarro Y nooo Sabemos que andas con ella Que te lo estabas ligando Pa' cortarle la platica a la helis tu? Tuvo mas huevos we Porque se la pasas a bajar a las 8 de la mañana Ay si we Pero si Ya esta calada Ahora si Y yo? Que te cales we O que? Eres macho calado? No Ese es el moy Que paso cholo? El moy no es macho calado Es joto calado Ese si es joto calado Nieguemelo Que te haya otorgado Negado cholo Negado Nos estas amenazando Oye we que a ti te dicen el El trepa seca El trepa seca Ay que a tu madre we Oye Draco Has jugado Death Racing 2? Si Y que tal? No me gusta Cheñada madre Por que no te gusta? Osea por que los pinches juegos que a ti te gustan me tienen que gustar a mi a huevos? Osea todo me tiene que gustar Es que como un pinche conocedor gamer de todo Nooo Si te viste de haber jugado Death Racing 2 Nooo Yo nunca dije que soy un conejo Y que soy la verdad Lo dije en algún momento Discúlpame Que te haya mentido No lo volverías Me mentiste Draco Me mentiste Bueno si has jugado Death Racing La saga Al menos Pongué el 2 y el No puedo si el 3 Muy un penos no? Me cagaron los juegos y los mandé a la vaga Me puse calificación en Metacritic de menos 3 No ganar por un gol Un mediocre gol del moi No sabes ganar Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡Gracias!